Señal directa. Amigos del auditorio, un saludo para todos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la campaña nacional permanente Es tiempo de mujeres sin violencia, como parte de las acciones del gobierno de México para proteger y garantizar los derechos plenos de las niñas, jóvenes y mujeres. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional, 10.262 mujeres fueron víctimas de algún presunto delito en México, esto hasta el pasado mes de octubre de este año que está por concluir. 598 víctimas corresponden al Estado de Jalisco, con lo que se ubicó el Estado en cuarto lugar a nivel nacional. El primer lugar lo ocupa el Estado de México, seguido por Guanajuato y Nuevo León. Desde el 2016, Jalisco tiene alerta de género y son ocho municipios del Estado, como Guadalajara, Zapopan, Tonalatla, Jumulco, Tlaquepaque, El Salto, Ameca y Puerto Vallarta. Este último en el que poco o nada se ha avanzado en estos tipos de violencia psicológica, física, sexual, política, económica o incluso patrimonial. Ha habido muertes violentas, asesinatos a plena luz del día, como el triple feminicidio en marzo de este año, como las trabajadoras de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. En Puerto Vallarta, en la delegación de Ixtapa, el asesinato de la abogada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco. Una mujer más empresaria que fue baleada fuera de las oficinas de la CTM, Confederación de Trabajadores de México. Incluso este fin de semana, un sujeto en la colonia Villa Las Flores de Puerto Vallarta golpeó brutalmente a una mujer, fue detenido y sin cumplir las horas de arresto, lo dejaron libre. Y aún con restricciones, el sujeto armado se presentó para amenazarla. Aunque se trata de proteger, eliminar la desigualdad y discriminación, se observa a todos los niveles, desde las colonias, barrios, delegaciones, incluso desde las posiciones gubernamentales, estatales y municipales, la falta de respeto, equidad a los derechos de las mujeres. Esperamos que para 2025 las cosas cambien para las mujeres en el Estado de Jalisco. Señal Directar Señal Directar Señal Directar Señal ha tenido齢 noticia